¿Tienes problemas con tu aplicación de Facebook? Pues no te preocupes, este video es para ti. En esta ocasión aprenderemos a cómo solucionar el problema de Facebook cuando no puedes cerrar sesión. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, por ejemplo, si está abierta nuestra aplicación de esta manera, ¿no? Vamos a cerrarla por completo. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente vamos a deslizar nuestro dedo hacia el centro de esta manera y ahora vamos a deslizar hacia arriba. Listo. De esta manera estaríamos cerrando la aplicación. Ahora vamos a verificar que no tengamos actualizaciones pendientes en nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque básicamente en algunas ocasiones en las actualizaciones nuevas que descargues, pues está la corrección de los errores de la aplicación. Entonces, por ello es muy importante que verifiques si no tienes actualizaciones pendientes. Bueno, luego de haber descargado o verificado pues las actualizaciones, ahora nos vamos a dirigir a la ruedita de configuraciones. Por ejemplo, aquí va a depender si tú tienes Android o iOS, pues es muy sencillo. Si tienes Android, simplemente vas a buscar aquí la aplicación como tal en el buscador, ¿no? Y luego de ello, pues te va a salir la opción de borrar el caché y vas a dar un clic ahí. Pero en caso de iPhone, pues te vas a ir a General, luego en Espacio en iPhone y también vas a buscar la aplicación y vas a elegir cualquiera de las dos opciones. En este caso vamos a poner Desinstalar Lab. ¿Por qué? Porque esta es la única manera que nosotros podemos borrar el caché. Sí, no te preocupes si guardaste algún dato como por ejemplo tu contraseña y correo electrónico al momento de iniciar sesión. Esto no se va a eliminar, solamente los archivos basura de la aplicación. Y eso sería básicamente todo.